Para mi vida profesional es uno de los mayores honores que me han hecho en la vida, que una universidad como la del Cauca le dé a uno un título, cualquier título, pero en este caso el de Doctor Honoris Causa en Periodismo es muy relevante porque la Universidad del Cauca y el organismo que él antecedió al Real Colegio Seminario han dado títulos universitarios de educación superior desde el siglo XVII y ahí estudiaron la mayor parte de los hombres que hicieron la independencia de Colombia, ahí estudió el sabio Caldas, ahí estudió Camilo Torres y posteriormente que es la universidad que fue fundada a principios del siglo XIX estudiaron personajes como José Hilario López que les dio la libertad a los escravos, eso desde el punto de vista de mi profesión profesional y me parece que es un reconocimiento a lo que ha sido mi vida, a mi me parece un título exagerado al canal de la universidad, yo en realidad lo que he hecho es trabajar y he querido mucho el periodismo y creo que es el mejor oficio del mundo y creo que es muy necesario en la universidad, en la vida social y en las universidades porque es lo que fiscaliza el poder. En cuanto a la importancia personal, en esa universidad estudiaron mi abuelo, que se llamaba Luis Carlos Iragorri que fue un senador y un hombre muy destacado, mi bisabuelo José María Iragorri Isaacs que fue posiblemente el mejor abogado del occidente colombiano y mi tatarabuelo José María Iragorri Carvajal que fue un médico y los tres fueron profesores en una familia que no ha tenido abuelenguos, sino más bien ni dinero, sino más bien un interés por educarse. Pues yo no sé si para la universidad del Rosario debe constituir un motivo de satisfacción, según me dice el rector José Manuel Restrepo, que yo que fundé y dirijo la maestría en periodismo haya recibido este título de doctor honoris causa. El Rosario es mi universidad, es donde yo estudié y hice estudios en la facultad de jurisprudencia y es la universidad a la que he querido toda la vida. Ahora me volví también una persona de la Universidad del Cauca. Las dos universidades muy importantes, con muchísima historia, de altísima calidad, con lo cual pues no puedo sentir más que orgullo con lo que me ha pasado. Gracias. Yo creo que eso, por encima de todo, es un estímulo. Yo creo que uno recibe un título de esos y lo que piensa es, ¿y ahora qué voy a hacer? Parece como si estuviera pensando mi quehacer periodístico. Ahora lo que pienso es qué libro publicar, qué reportaje hacer, cómo mejorar los programas. Y me parece que eso realmente es un aliciente y un incentivo. En ese sentido, eso yo creo que es el gran aporte para mí como persona que me hace una designación de este.